Luis Revilla se ha presentado a declarar en el proceso iniciado por EMAPA por una deuda. Anunció que declarará que ya no es alcalde y que este es un tema institucional. He sido citado para las 9 de la mañana para explicar al Ministerio Público que yo ya no soy alcalde y que esta deuda que reclama EMAPA es una deuda institucional de la alcaldía y que obviamente la tiene que pagar la alcaldía, el gobierno municipal. Ustedes saben que producto de la pandemia se ha presentado una situación de crisis económica no solamente en el municipio de La Paz sino en todos los municipios que nos ha generado deudas retrasadas con varios proveedores. Hemos tenido el problema con La Paz Limpia cuando estaba terminando mi gestión con otros proveedores y evidentemente a EMAPA también se le debe. Pero vuelvo a decir, es una deuda institucional, no es una deuda que yo haya contraído como persona. Yo he firmado ese contrato como alcalde de La Paz. Y esto es lo que voy a explicarle a los fiscales, que eventualmente EMAPA tiene que hacer el reclamo a las nuevas autoridades y a la alcaldía de La Paz para que se pague esa deuda.